Los bendigo en el nombre de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos disfrutar de esta media hora, 35 minutos, 40 minutos, que vamos a estar juntos compartiendo un análisis, un estudio de la Palabra de Dios. Estamos considerando ya desde hace varios días el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, capítulos 2 y capítulo 3 del libro de Revelación, libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, transcribió el mensaje que le dictaba el Señor Jesucristo, resucitado, ascendido, glorificado, le dictaba un mensaje para cada una de las iglesias del Asia Menor. Siete iglesias del Asia Menor y el Señor Jesucristo le dictaba al apóstol Juan un mensaje para cada una de ellas. Eso lo transcribió el apóstol Juan y es lo que estamos analizando. ¿Por qué lo estamos analizando? ¿Y por qué eso está transcripto en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis? Porque es un mensaje que corresponde, o sea, son mensajes que corresponden a las iglesias de todos los tiempos. Si bien algunos han analizado y han llegado a la conclusión o han interpretado que cada uno de esos mensajes corresponde a un periodo de la iglesia, comenzando, por ejemplo, con la iglesia de Éfeso, el primer periodo, y terminando con la iglesia de la Odisea, en el último periodo antes del retorno de Cristo, nosotros no adoptamos esa interpretación, sino que decimos que estos mensajes a las siete iglesias son adecuados para que hagamos una visión interna, que nos miremos hacia adentro de las iglesias, para verificar si tenemos alguna de estas características, ya sean las virtudes o ya sean los pecados que están enunciados, que están descriptos en cada uno de estos siete mensajes del Señor Jesucristo a las iglesias. O sea que no estamos tomando una interpretación cronológica como que cada mensaje se refiere a un periodo de tiempo transcurrido en estos dos mil años, un poco más de dos mil años transcurridos desde el primer siglo hasta ahora, no estamos tomando esa interpretación cronológica, sino que estamos tomando una interpretación lineal, diciendo que todas las iglesias, o cada una de las iglesias representadas por ustedes, debería hacer un análisis, debería inspeccionarse, yo le diría permanentemente, a ver si le cabe alguna de estas cosas manifestadas por el Señor Jesucristo a Juan para que las escribiera. O sea que para nosotros los siete mensajes están vigentes hoy, los siete mensajes están vigentes en la actualidad. O sea, me parece muy interesante la postura del Pastor Enzo y realmente he tomado ese modelo para las charlas que estamos teniendo, los análisis que estamos teniendo, el modelo que me transmitió el Pastor Enzo, diciendo que él usa estos dos capítulos del Apocalipsis, estos mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis, para hacer un proceso de teyubá, un proceso de inspección interna, un proceso de análisis, normalmente en los tiempos de preparación, previo a las fiestas de Yahweh. principalmente en los 40 días previos al día de expiación. Acuérdense que tenemos 30 días desde que Moisés subió al monte hasta que bajó del monte, 30 días hasta el día de expiación y después tenemos 10 días más. 10 días más hasta el día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, tenemos esa posibilidad de hacer esta inspección interna tomando como parámetro, tomando como referencia los pecados y las virtudes o los virtudes y los pecados descriptos en estas cartas a las siete iglesias. Nosotros analizamos las virtudes porque lo primero que se le menciona a cada iglesia son sus virtudes. Se le mencionan las virtudes a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Teatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Entonces, esas son las siete iglesias de la Asia Menor. Lo que nos tocaba comenzar hoy es analizar un poco los pecados, los pecados que se le menciona a cada iglesia. Vamos a comenzar. Ustedes ya saben que nosotros estamos haciendo eso, este ensayo, esto es un ensayo de las clases formales que vamos a dar el año que viene, probablemente a partir de marzo, todos los lunes de 19 a 21 horas. Eso van a ser las clases formales, todos los lunes de 19 a 21 horas. A Pastor Enzo se le ocurrió que podríamos hacer un ensayo, por eso estamos haciendo esto, que más que un ensayo, ya transcurrió un año y un mes. Empezamos en octubre del año pasado y ya transcurrió un año y un mes donde estamos haciendo estas transmisiones semanales, este análisis, este estudio. Cada vez más se animan a saludarnos por el chat. Usted tiene en los streaming, tanto en el streaming de retorno.tv o el de brazo.cornelli.com, tienen el chat como para poder comunicarse, hacer preguntas, hacer comentarios, saludar, lo que usted quiere. Y cada vez más gente se anima no solamente a saludar, sino a hacer preguntas y a hacer comentarios. Entonces, es muy interesante que podamos hacer este análisis, este análisis de los pecados, teniendo en cuenta que lo podemos usar para hacer una inspección interna de cada iglesia, por ustedes representadas, cada iglesia, inspeccionar si tenemos alguno de estos pecados, porque es necesario después escuchar las advertencias que el Señor Jesús le hace y las recomendaciones que le hace. Entonces, hemos dividido este estudio en virtudes, pecados, advertencias, recomendaciones y promesas. Las promesas siempre son al que venciere, al que venciere. Entonces, es muy interesante que las cartas están escritas de una manera plural a toda la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Hemos interpretado que el ángel de la iglesia es una figura del espíritu que representa a la iglesia. No es una persona en particular. Hay tres posiciones al respecto. una que es una que es un ángel literalmente hablando, un ángel que cubre, que protege a cada iglesia y que la representa. La otra posición que se ha adoptado es la posición de que el ángel es el espíritu. Se está hablando globalmente al espíritu, a la globalidad de cada iglesia. y la tercera posición es que el ángel es el pastor principal de cada iglesia. Nosotros de las tres posiciones estamos tomando la del medio. La segunda, que el mensaje es a la iglesia de manera global, o sea, se está refiriendo al espíritu de la iglesia, a la iglesia de manera global. Entonces, hemos visto que cada uno de estos mensajes están dirigidos en forma plural a la iglesia, a la iglesia. O sea, la iglesia es el conjunto de personas que son los miembros de cada una de las iglesias. Sin embargo, la promesa con la que concluye cada uno de los mensajes, la promesa con la que concluye cada uno de los mensajes está dirigida individualmente a la persona, a cada persona. Entonces, el mensaje es plural, pero las promesas, la promesa es individual. Al que venciere, el que venciere, al que, en la Biblia de las Américas, que es la que yo tomé, dice al vencedor, al que venciere en la Reina Valera, en la de las Américas, al vencedor. Al vencedor es singular, ¿se dan cuenta? Entonces, pareciera que la iglesia debería inspeccionarse, mirar para adentro, pero el hecho de vencer es una cuestión personal. No le podemos echar la culpa al resto de que hemos sido arrastrados por el pecado de cada iglesia o por los pecados descritos en cada iglesia, sino que la responsabilidad de vencer es una responsabilidad individual de cada miembro de la iglesia y la promesa es singular, es al que venciere. Entonces, vamos a comenzar con los pecados. A la iglesia de Enéfeso se le dice, allí en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, se le dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué tengo contra ti? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es muy interesante de ver porque se comienza, se comienza de una manera y muchas veces en algún momento por el camino pasó algo que produjo un cambio. Ustedes pensarán que yo me refiero a pasó un evento traumático o un hecho puntual. No necesariamente. Me estoy refiriendo más a una evolución. Se empezó de una manera y hubo una evolución en el medio o una involución que cambió, cambió la perspectiva, cambió la pasión. Recuerden que el primer amor tiene que ver con pasión. Entonces, muchas veces las iglesias han comenzado en el espíritu, en una vida del espíritu, en una adoración en el espíritu, en una comunión en el espíritu y por el camino, a partir de un proceso, un proceso, una evolución o una involución, han dejado el primer amor. ya no sienten lo mismo, ya no tienen esa pasión para adorar, para juntarse semanalmente como congregación y entrar en un proceso de adoración que los transporte hasta la cumbre del monte donde Moisés se encontraba cara a cara con Yahweh y y hablaba con él cara a cara o si quieren tomando otro ejemplo, otra figura, entrar en el lugar santísimo donde está el arca y donde está la yequina, la misma presencia de Dios, también donde hablaba con Moisés desde el tabernáculo. muchos han comenzado por ahí y han tenido esos encuentros personales con Dios en la adoración, en la oración, en la lectura de la palabra, estoy hablando de la congregación, no estoy hablando de cada uno en su casa, estoy hablando de su mensaje a la iglesia, a la iglesia. Entonces, hay iglesias que han comenzado con una vida del espíritu sobresaliente, impresionante, diría yo, pero luego de un tiempo se han enfriado, se han enfriado, de eso está hablando a la iglesia de Éfeso, ustedes se han enfriado, se les ha enfriado el amor, se les ha enfriado el amor, ese primer amor, esa primera pasión, ese querer estar en la presencia, ese querer estar en la presencia, ese querer querer estar en contemplación, en adoración, se ha enfriado, por eso le dice, tengo contra ti algo, iglesia de Éfeso, ha dejado tu primer amor, si bien antes le había dicho, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, sin embargo, sin embargo, esta gran cantidad de obras, porque es a la iglesia que más virtudes, que más obras se les menciona, esta gran cantidad de obras no fue un impedimento para que dejara su primer amor, ha dejado tu primer amor, te has enfriado, se ha enfriado tu pasión, se ha enfriado tu deseo de contemplar a Dios, tu deseo de adorar a Dios, has dejado tu primer amor, así que ese es el pecado que se le menciona a la iglesia de Éfeso, después vamos a ir viendo qué le recomienda, qué le advierte, qué le advierte, eso como resumen, mientras tanto vamos a ir tranquilamente o lentamente o analíticamente viendo cada una de las iglesias, obviamente le hace la advertencia, le hace la recomendación, recuerda dónde has caído, pero no, pero vamos primero a diagnosticar, esta es una un análisis que estamos haciendo, esta charla es una charla de diagnóstico, vamos a diagnosticar el problema, ¿por qué estamos diagnosticando? porque es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos, cada iglesia por ustedes representadas debería hacer un diagnóstico, mirar hacia adentro a ver si tiene presente alguno de los pecados descriptos en estas cartas, el primero que estamos viendo para autodiagnosticarnos es has dejado tu primer amor, se te enfrió el primer amor, lo abandonaste, entonces miremonos si ese es el caso que nos está sucediendo en la iglesia que representamos, luego a la iglesia de Esmirna interesante porque la iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias a las que no se les menciona pecados, iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia a ninguna de las dos se le menciona pecado alguno, entonces ahí estamos bien, no hay nada que auto examinar, no hay nada que autodiagnosticar porque no a la iglesia de Esmirna no se le menciona ningún pecado, sin embargo se mencionan los pecados de otros, se mencionan los pecados de otros, se mencionan los pecados de otros que están haciendo, están oprimiendo, que están haciendo sufrir a la iglesia de Esmirna, o sea, no se menciona pecados de la iglesia de Esmirna, pero se mencionan los pecados de otros que dice que son sinagoga de Satanás, eso en el versículo 9. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere a la blasfemia de lo que se dice en ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás que someten a los de la iglesia de Esmirna a gran tribulación, los hacen sentir pobres y aún algunos de los de la iglesia de Esmirna serán echados en la cárcel. Es interesante, o sea, que la iglesia de Esmirna no se le menciona pecado. Sin embargo, se está mencionando el pecado de algunos otros que se los llama, que son sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere? A la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y en realidad no lo son y que someten a los hermanos de la iglesia de Esmirna a gran tribulación y los hacen sentir pobres, aunque el Señor Jesús dice, aunque ustedes no son pobres, pero los hace sentir pobres y algunos hasta los echan a la cárcel. Y miremos si esto está pasando en alguna de nuestras congregaciones. A ver si algunos de los que se dicen ser judíos y no lo son, están haciendo pasar a alguna de nuestras iglesias por tribulaciones. Los están haciendo sentir pobres, porque ustedes no son no son israelitas. ¿Entienden? Entonces, los someten a tribulación, los hacen sentir pobres, miserables, encarcelados. Y realmente nosotros sabemos que en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo hemos sido nosotros circuncidados y hemos sido injertados en el olivo, que es Israel. No hemos sido injertados en Judá. No somos judíos. Por eso acá habla de los que dicen ser judíos y no lo son. No somos judíos. Hemos sido injertados en Israel, en el olivo. Probablemente más relacionado con la casa de Efraín, de las tribus del norte, esparcidas y gentilizadas, que con la casa de Judá que fue fiel y resguardó la Torá. Probablemente nosotros estemos más relacionados con los infieles, con los que se salieron del pacto, con los gentiles. No obstante eso, hemos sido injertados en Israel y en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo hemos sido nosotros circuncidados. Búsquenlo en el Nuevo Testamento y lo va a encontrar de que en la circuncisión de Él fuimos circuncidados. Así que yo sé que muchos hoy día se creen realmente, sin serlo. Sin serlo. Algunos hasta se cambian un nombre. Algunos hasta en el Facebook ponen nombres hebreos. No se llaman así. No es lo que dice su documento. Ni tampoco tienen documento israelí. Tienen documento criollo y tienen un nombre criollo. Pero se cambian el nombre. Y dicen ser judíos y se disfrazan de judíos. ¿Por qué digo que se disfrazan? Cualquiera diría se visten de judíos. No, no se visten. Se visten si son. Si no, se disfrazan. De judíos. Y empiezan a atacar a todos los demás. Tengamos cuidado con eso porque esta gente muchas veces te hace sentir pobre. Te hace sentir miserable. Te hace sentir encarcelado. Sin embargo, no son judíos. Dicen ser, pero no son. Son sinagogas de Satanás. Dicen ser, pero no son. Han aprendido 4 o 5 palabras. 10, 15 palabras en hebreo. Y han aprendido algunos rituales o algunas oraciones. Entonces, te hacen sentir como que vos estás en falta. Sos pobre. Somos pobres. No, no somos pobres. No entres en esa tribulación. Porque a la iglesia de Esmirna el Señor Jesucristo no le atribuye absolutamente ningún pecado. Después sigue la iglesia de Pérgamo. La iglesia en Pérgamo dice que el pecado que tienen es que tienes ahí, tienes ahí en la iglesia, a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es uno de los pecados que se le menciona a la iglesia de Pérgamo. Y el segundo pecado que se le menciona a la iglesia de Pérgamo es, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Otra vez se mencionan a los nicolaitas. Se ve que era un problema. Hay dos doctrinas o tres que se mencionan muy fuertes. La de los nicolaitas se menciona repetidamente y a Jezabel se la menciona, al espíritu de Jezabel se lo menciona repetidamente. Pero vamos a ver una y la otra. A la iglesia de Pérgamo entonces dice que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿De qué manera? Comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo actos de inmoralidad. Entonces, si nosotros nos acordamos, ya saben ustedes que año tras año completamos la lectura del Pentateuco, año tras año completamos la lectura del Pentateuco antes de el octavo día de la fiesta de los tabernáculos, hasta el octavo día de la fiesta de los tabernáculos, donde después ya el viernes siguiente comenzamos otra vez con Génesis 1.1. Entonces, lo que hemos leído ya varias veces, nos acordamos de quién es este Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo. Balaam, Balak, perdón, Balak lo había contratado al profeta Balaam, lo había contratado. Digo lo había contratado porque le había ofrecido un gran tesoro, un gran tesoro, si maldecía al pueblo de Israel. Para eso lo contrató. Balak lo contrató a Balaam, al profeta Balaam, para que maldijera al pueblo de Israel y le ofrecía una paga enorme. Ahora, Balaam era un profeta, no podía, un profeta quiere decir portavoz de Dios. Por lo tanto, si era un portavoz de Dios, no podía decir nada que Dios no le dijera. Entonces, cuando se ponía enfrente del pueblo de Israel para maldecirlo, recibía la palabra de Dios para transmitirla como portavoz de bendición. y una vez sucedió eso y la segunda vez sucedió eso. Solamente Dios le revelaba bendición, le daba palabra de bendición y el profeta Balaam tenía que bendecir, no podía maldecirlo. Entonces, como no pudo maldecir, le sugirió a Balak, porque quería la recompensa, todo por plata, todo por dinero, le sugirió a Balak cómo hacer para hacer tropezar o hacer caer para vencer, para maldecir, no lo pudo maldecir con la palabra de Dios, pero lo maldijo con su estrategia. Le dijo, mandale mujeres hermosas para que adulteren con las mujeres hermosas y coman cosas sacrificadas a los ídolos de esas mujeres hermosas que le vas a mandar. Ahí tienen la interpretación de a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es muy interesante esto porque muchas veces esos dos pecados están presentes y eso es lo que tenemos que diagnosticar en el autoanálisis. Mirar hacia la iglesia a ver si tenemos alguna de estos pecados de Balaam que le enseñaba a Balak. Dos pecados, comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces miremos si hay algún tipo de idolatría dentro de la iglesia, de idolatría a quien sea o a lo que sea, idolatría y actos de inmoralidad. Actos de inmoralidad. Los actos de inmoralidad en la Biblia siempre, en el Antiguo Testamento están relacionados con la idolatría. Es tener otro esposo con quien no sea firmado la Ketuvá. Es tener otro esposo que no sea Yahweh sino que sea un Dios pagano. que sea Astaroth, que sea Balaam, lo que sea. Entonces, ahí tienen lo que tenemos que analizar. Se hagan un tipo de idolatría dentro de la iglesia. Cometer actos de inmoralidad también puede llegar a tener que ver con admitir el pecado dentro de la iglesia. Últimamente, últimamente digo, porque no era un fenómeno que se daba hace 30, 40 años atrás, pero sí es un fenómeno que se observa y hay que analizarlo. Dentro de la iglesia si tenemos pecado o no, porque en muchas iglesias se admite el pecado. Yo no estoy hablando de la reunión congregacional abierta al público, que es una reunión evangelística que hacemos los domingos para que la gente venga y reciba la predicación del evangelio. Hay que vengan todos los pecadores del pueblo, todos los pecadores del pueblo, todos los que están en pecado, todos los que están irregulares en todas sus situaciones, todos los que están con problemas, vengan, porque esa reunión es para eso, es para predicar el evangelio a la gente para sacarla de las tinieblas y traerla al reino de la luz. Yo estoy hablando de la congregación, de la iglesia, de los miembros, de los que están bautizados y dicen que son miembros, que son miembros del cuerpo de Cristo, que son las piedras vivas edificadas mutuamente para formar un templo santo para morar a Dios por el Espíritu. Hablando de los miembros, la congregación son los miembros, la congregación no son los invitados, no son los visitantes, no son los pecadores, no son los que vienen por primera vez, no son los que se han bautizado, los que no se han bautizado, los que no se han bautizado todavía no son la congregación, aquellos que no han asumido un compromiso, no son la congregación de Dios, no son parte, siguen viniendo porque reciben bendición, porque reciben palabra, porque satisfacen sus necesidades, pero no han saltado de ser simpatizantes a ser miembros. Estoy hablando de los miembros. Debemos hacer un diagnóstico de si los miembros de la congregación comen cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, o cometen actos de inmoralidad. Cada vez más encontramos en las iglesias parejas que dicen ser miembros y no están casados, y no están casados. Entonces, eso no en la Biblia, no en la Biblia, la palabra no está en la Biblia, perdón, está en algún lado, pero no como descripción de pecado. es una palabra que más se usa en el mundo que es el concubinato. Sí se menciona un par de veces en la Biblia la palabra que era concubina, etc. Pero más en el mundo, el concubinato se menciona más en el mundo que en las escrituras. así que no digan que es un legalismo que nosotros estamos metiendo en la iglesia. No es un legalismo. El adulterio no es un legalismo. Esa sí está mencionada en la escritura. El adulterio, la fornicación, claro que sí, la fornicación está mencionada en las escrituras, está mencionada en la Torá y no solamente en la Torá, en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento, en todos lados. Entonces, el concubinato es fornicación. El concubinato es fornicación si las dos personas son solteras. Pero muchas veces tenemos una persona soltera y una casada que no han regularizado su situación ni han legalizado el divorcio y tienen un lío bárbaro. Entonces, ahí hay adulterio. O sea, que puede haber fornicación o puede haber adulterio. Entonces, tenemos que mirar para adentro porque si dejamos meter el pecado en el cuerpo de Cristo, miren lo que estoy hablando. Dejar entrar el pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece que yo deje entrar la corrupción a mi cuerpo? ¿Que deje entrar una infección que me corte o comugre con elementos contaminados y ni me lave ni me desinfecte? ¿Me entienden? No me importa. Me corto y lo dejo y que se me pudra el brazo y que se haga la línea roja esa y que me agarre tétanos. Lo que ustedes quieran. Miren si hacemos eso con el cuerpo de Cristo. Dejamos que se infecte. Dejamos entrar el pecado al cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos mirar cómo tenemos a los miembros de la congregación. ¿Usted dice para echarlo? No, no digo para echarlo. Digo para que se pongan en orden porque la descripción de los pecados siempre es porque el Señor Jesucristo siempre da una oportunidad. Siempre da una oportunidad. Describe los pecados, advierte, da recomendaciones y da promesa al que vence. Entonces, siempre hay una oportunidad para vencer y hay una promesa para el que vence. O sea, no estamos hablando de echar a nadie. Estamos hablando de corregir. Estamos hablando de vencer el pecado dentro de la iglesia. Y dice, como segundo pecado para la iglesia de Pérgamo, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Ya hemos dicho que Nico no es el pastor, sino Nico quiere decir dominio y Laos quiere decir el pueblo. Entonces, los nicolaítas en una doctrina temprana, algunos dicen que fue creada por Nicolás, que era uno de los diáconos, uno de los siete diáconos. Yo no lo sé si la creó él o no la creó, pero sí hay bastante bibliografía al respecto, pero sí sabemos a qué se refiere la doctrina de los nicolaítas. Laos, Nico, Laos. Nico dominio, Laos, de ahí viene la palabra laico. Laico. Entonces, crear una casta del clero que domina a una otra casta, vamos a llamarle, que es el laico, el clero dominando al laico, esa es la doctrina de los nicolaítas. Es la desobediencia a esa palabra escrita en el Nuevo Testamento que es que no enseñoreando os de la grey que el Señor ha puesto a vuestro cuidado. no enseñorando, sino siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Ese señorío es lo que destaca la doctrina de los nicolaítas, el dominio del clero sobre el laico. Todo el conocimiento es para el clero, es una casta especial, es una profesión, el laico hay que mantenerlo en la ignorancia, aparece en los países del tercer mundo, ¿no? Al pueblo hay que mantener la ignorancia para poder dominarlo. Por eso muchos pastores nos dejan estudiar a los miembros de las iglesias. Los miembros de las iglesias dicen, ¿puedo ir al instituto bíblico? No, no hace falta, todo lo que tenés que saber te lo vamos a enseñar acá. Y lo que no te enseñemos el Espíritu te lo va a revelar. ¿Saben qué es eso? Doctrina de los nicolaítas. Que el pueblo no se culturice, que el pueblo no aprenda, que el pueblo no conozca las Escrituras. Entonces, el pueblo ignorante puede ser dominado. ¿Ven? Esa es la doctrina de los nicolaítas, mantener al pueblo ignorante por una casta de clero, mantenerlo ignorante para poder dominarlo, para poder enseñorearse de la grey. Ese no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico, pero bueno, ya ustedes tienen más o menos descripto podríamos hablar mucho más de la doctrina de los nicolaítas. Ustedes se imaginan que sí, que podríamos hablar mucho más. Pero creo que dado lo avanzado del tiempo, que ya pasamos los 35 minutos, vamos a dejar hasta acá nomás. Hemos mencionado los pecados de tres iglesias. Hemos mencionado los pecados de la iglesia en Éfeso, hemos mencionado los pecados de la iglesia en Esmirna, hemos mencionado los pecados de la iglesia en Pérgamo y nos falta entonces Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a ir tranquilos, estamos tranquilos. La idea es que ustedes, queridos pastores, ustedes, queridos líderes, ustedes, queridos servidores y aquellos que quieran servir y que han comenzado el servicio, han comenzado el servicio ejerciendo el sacerdocio en su propia familia, lo repito, han comenzado el servicio ejerciendo el sacerdocio en su propia familia y el momento culminante del ejercicio de ese sacerdocio en la propia familia es el viernes a la noche en la cena familiar del día de reposo. Hemos decidido poner este horario ¿para qué? Para que no tengamos excusa y andemos por ahí en diversas actividades y tengamos que venir, sentarnos un rato de siete a ocho más o menos, siete, siete y media, sentarnos, hacer un estudio de la palabra y ya quedar sintonizados en el espíritu para continuar con la cena familiar del día de reposo donde cada varón de cada iglesia ejerce su sacerdocio en su propia familia. Así que este es el motivo por el cual tenemos esta reunión del aire cada viernes a esta hora. Por eso tenemos esta reunión cada viernes a esta hora porque ustedes ya quedan sintonizados en el espíritu para ejercer el sacerdocio en su cena familiar de cada viernes su cena familiar del día de reposo. Así que yo los bendigo en el nombre de Dios que tengan un excelente cena familiar del día de reposo donde puedan en un momento de la cena leer una porción de la palabra de Dios y donde en los símbolos de la copa y el pan esté representada la obra redentora la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que por él aún siendo gentiles hemos conocido al Dios de Israel. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.